Hola Sofía y yo estoy en la casa de la Naili y te quiero enseñar la casa de la Naili, mira Se mira un poco rosado porque no, no se porque Y esta la cocina Isaac vete para allá Y aquí esta el perito, mira el perito de la Naili Y aquí esta el maño Aquí esta Barbie Aquí esta su mueble Mueble de Barbie Aquí esta la silla Aquí esta la cocina Tienen comida de verdad Y aquí tienen cereal Y aquí esta la para comer, la mezcla La mezcla Mami 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 mira, Isaac no me deja atrás Ok, pero ya Ok, eso ya te enseño Creo que ya te enseño todo Y miren esto Le puchas en este En Se va para arriba Si le puchas Te voy a enseñar Te voy a enseñar Isaac y Cristian No me da pena Otro día te lo enseño Mañana te lo enseño Sofía Ok, Panamá No me voy a ir Otro día Bye Bacoloto Bye, bye Bye, bye